Vale, eso es puñal directo para Héroe Fitness, ¿eh? O sea, tal cual. Hola, canal secundario, ¿qué tal? Bienvenidos a su empresa de clips de confianza y venimos con un vídeo que me lo han recomendado muchísimo porque viene a ser algo como un poco monstruoso, ¿no? Algo así como que Roberto Amorosi ha perdido aquí... Ha perdido la cordura, ¿no? Como que es un vídeo bastante, bastante espeluznante. Sin más dilación, vamos a reaccionar a un vídeo que ya el título en sí promete porque señala lo siguiente. La vergonzosa comunidad fitness, falta aquí una V, lo sabéis. ¡Abrid los ojos! Crítica. Voy a reaccionar a esto, ¿cuánto dura? ¿29 minutos? Bueno, 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 vamos a ir por partes y vamos a ver qué le pasa a nuestro amigo Amorosi con esa coleta a lo Steven Seagal, ¿eh? Maravilloso. Para enseñarle a la gente cómo meterse coca, LCD, heroina... Uy, mucha censura. Eso es que está diciendo muchas palabras indebidas. Claro, este señor es héroe fitness. ¿Este es héroe fitness, verdad? Puede ser que sí, ¿no? Calentarla con una cucharita y como pinchársela bien, pero la cantidad justa para colocarte, pero no palmarla. Y yo pongo al principio del vídeo, no lo recomiendo. Y luego te explico todo lo demás y quedas como un puro señor. A ver, en esto tiene razón, ¿eh? En esto tiene razón. Yo voy a intentar mantenerme neutral y objetivo, diferencias aparte, pero en esto tiene razón. O sea, vea, yo veo bien... O sea, a ver, es que esto lo comenté alguna vez de que es un tema peleagudo, ¿no? Porque, por un lado, está de puta madre la sinceridad, la transparencia, la información correcta para las personas que ya han decidido dar el paso y ya que lo han decidido, lo hagan de la manera más segura, te lo puedo comprar porque esas personas adultas ya han decidido dar el paso, entonces, que tengan información, ¿no? O como me decía a mí mi hermano, mi hermano me decía tú no te drogues, no te drogues, pero si lo vas a hacer, dímelo, que al menos no te van a dar mierda, ¿no? En plan ahí como, pues bueno, de que no lo deseaba, pero que se preocupaba en ese sentido, ¿no? Y, pues esto, el tema este es que es muy complejo por eso, porque por muy bien que lo hagas, si tú estás siempre hablando de las sustancias y aportando tanta información, al final frivolizas un poco y muchas personas le puede quitar hierro al asunto. Y eso es un asunto bastante complicado. Y en este caso, claro, también es cierto que hay gente que con el comodín o con la frase, con la advertencia de yo no lo recomiendo, no lo hagáis, pero luego todo mi contenido lo baso en torno a ello, claro, es un poco como, venga, me cubro las espaldas, pero en realidad esa persona obviamente está mirando sus intereses personales que saca el contenido en torno a eso. Lo que pasa es que, pues, pone la advertencia, se cubre en salud y tira para adelante, ¿no? Es que es un poco, un poco complicado. ¿Por qué no puede ser la léxica una modelo que quiera ser la léxica? Y hacer vídeos de YouTube. Pero es que, Daniel, ahí estamos, ahí estamos. Tú crees que ha hecho un gran trabajo, pero es que realmente para mí es un arma de doble filo. Es que es muy complejo ese tema. Es que es un arma de doble filo. Claro, hace falta... Sí, pero es que el problema es que tú la informas... Pero el problema es este. Vamos a ver, Daniel. Pero si ahora te digo yo que gracias a toda esa información depositada muchas personas que tenían dudas han dado el paso... Claro, es que yo veo la información perfecta para las personas que ya iban a dar el paso sí o sí. Que ya estaba decidido. Pero el problema es que tanta información te puede dar la falsa seguridad de que no es tan grave. De que como tienes información lo vas a hacer con mínimos riesgos. Y que de esta manera muchas personas se animen a dar el paso. Es que yo no lo veo tan claro, tío. Como lo veis algunos. Pero es que no hay un paso bien dado con algo así. No. Puede haber un paso menos mal dado, pero bien dado... No. Es que veis, eso es frivolizar, tío. Eso es frivolizar. Meterte los dedos y vomitar sin hacerte daño a la garganta. Porque yo cuando veo... Hostia, esto es muy gráfico, eh. Una persona ahí din, dan, din, dan a tope, eh. Este buh... Hostia. Los secretos... Bueno, ¿sabes qué? Por la mañana, desayuna, vena, con un señor no sé cuánto. ¿Me estás contando? ¿Cuándo se mete la pepinaza de jeringa en el culo? Eso quiero saber. Él se lleva más boca que pocholo de fiesta con paquirín. Natural de suplevo... De suplevo no te jode. Las tonterías que hay que leer. Natural, poco cocido se come este. Mucha tralla. ¿Quieres músculo? Pues renuncia a tu pito. Flaco. Pero ¿a dónde vas con ese físico de flaco? Estás más flaco que la mierda. O soy flaco o soy un dopado. Ya, eso es la polla, eh. Es que recibe... Tiene dos vertientes, ¿no? Gente que dice cuerpo escombro. ¿Cómo vas a ser tú un chuzado? Y tiene un cuerpo escombro. Y gente que dice es un chuzado de manual. O sea, soy un flaco dopado. ¿Habéis visto este documental? Bueno, los que no lo habéis visto, verlo porque es brutal. Es brutal. Y abre... Abre... Un... ¿Eh? Ya, ya. Pero es que no nos podemos desconectar del todo. Pero tenemos que ser conscientes de cómo esto afecta a nuestro día a día y en este caso a la preparación para la competición. Por eso digo, estamos viviendo una... Estamos viviendo un momento histórico muy peculiar. Las redes sociales están diseñadas para que las consumimos más y más y más. Es decir... Joder, eso lo ves claramente con el funcionamiento de TikTok. TikTok está diseñada para hacerte la de... La del... La del IKEA, tío. Que te metes y te mete como si fuera un laberinto, tío. TikTok es como un laberinto, tío. Vas a ir consumiendo porque como es rápido y te va mostrando más. Es increíble. Todo el algoritmo de las redes sociales está diseñado para que te enganche. Para que estés adicto entre comillas a las redes sociales. Y es muy importante saber esto no por hacer alarmismo ¡Oh, las redes sociales son muy malas! No. Es para entender cómo esto afecta Venga, vamos al minuto 20 que empieza la chicha he dicho, ¿no? ¿Se calienta o qué? ¿Se le calienta el hocico o la tostada o qué? Vamos a ver. ¿Sabéis? Porque yo no lo sabía. Anorexia VS Vigoresia. ¿Sabéis que se... se... decidió sancionar con 75.000 euros y hasta 6 meses de cárcel a las agencias que contratan modelo por debajo de un cierto peso por... Estremada de Gades? ¿Sabéis que en España también pasa lo mismo? Que retiraron la semana de moda en Madrid ahí y que las agencias de modelo tienen que pasar por unos baremos de que las chicas no sean demasiado delgadas para no fomentar un comportamiento nocivo de modelos anoréxicas. ¿Dónde está Libra el Pedrío? Si yo quiero ser anoréxica. ¿Por qué no puede? ¿Por qué no puede ser anoréxica una modelo que quiera ser anoréxica? Y hacer vídeos de YouTube enseñando cómo meterte los dedos y vomitar sin hacerte daño a la garganta. y cobrarte por su plataforma de Patreon para enseñarte cómo se da anoréxica sin matarse salvando vidas. ¿Cómo veríamos eso? Porque está pasando al revés. Está pasando, ¿eh? Entonces, ¿sabéis por qué han prohibido esto? Y han responsabilizado las agencias de modelo. Alguien tiene que ser responsable. ¿Por qué? Porque la responsabilidad individual pues me dice cada uno haga lo que quiera. Sí, claro, cada uno haga lo que quiera. Lo digo siempre. Lo siento por decir tantos tacos. Es para que no os dormáis. Pero cada uno haga lo que quiera en su puta casa. Uf, es que es un tema extremadamente complejo, con muchos matices. Uf, no sé hasta qué punto voy a opinar porque, uf, este vídeo es bastante, bastante complicado para mí, como comentarista. Esto es para verlo con tranquilidad. Uf. Eres influencer y eres una influencer que influencia a otras cientos y miles de personas en ser como tú. anoréxica. Por eso no se puede permitir. La sociedad no lo permite. Ojo, pero ¿dónde pones los límites, tío? Porque si al final lo hemos dejado claro, o sea, a ver, yo entiendo por dónde va, pero ¿dónde pones los límites? Porque al final no somos padres, tío. Yo no soy el padre de nadie. Bueno, soy padre zorro, pero al final ¿dónde pones los límites? Es muy complejo. ¿Por qué llevamos cinturón? Ah, que cada uno haga lo que quiera. Yo voy a ser cinturón. Tú eres un normal. O sea, a veces nos tienen que salvar la vida las obligaciones y las leyes porque somos tan subnormales de ir con la moto sin casco para no despeinarnos. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué pasa en la comunidad fitness? Se viene. Nada. Que cogen a la hermana de Ceboom con un montón de esteroides y a Ceboom, ¿tú crees que la federación le ha prohibido competir? ¿No? La cárcel. Y los vídeos en YouTube sobre el tema es bueno, todo el mundo sabe lo que hay y tal, pero cómo mola, qué físico que tiene. Qué bonito. ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio? Y ojo, que las modelos no ganan, ¿eh? No quedan primera, segunda y tercera. Solo desfilan, son unos percheros caminando, ¿eh? Pero encima, en la competición de culturismo nosotros estamos premiando el más grande, el que más ha metido, el que más esteroides ha cogido y ha inculpado a la hermana. Ese es el que queremos que gane. Así que, esto, no lo vemos, pero está siendo un problema yo que no quiero hacer hablar mismo, ni que ahora mismo que me va a caer de todo por esto que estoy diciendo aquí, pero es una reflexión, yo no sé dónde vamos a acabar, pero en los años 60 y 70 se metían cuatro matados, eran los esteroides, no lo sabemos. Fase de los paleosteroides, para unos pocos elegidos, élite, difusión de las masas de adictos al gimnasio, vale, años 60 y 70, años 80 y 90, internet, difusión más allá de los gimnasios. Comenzando el doping, era para la élite, para un grupo muy reducido, tomaban... y luego con internet, cuando empezó internet, los foros de culturismo, tú te querías ciclar y en los foros de culturismo todo el mundo te decía con lo que te tenías que meter, no sé qué, todos expertos en meterse, todos sabían cómo había que hacer las cosas, pero ahora estamos viendo una realidad totalmente distinta, jamás se había visto algo parecido, tenemos una explosión de las redes sociales que nos colocan con gente que se monta un puto Patreon de pago para decirte cómo pincharte. Vale, eso es puñal directo para Héroe Fitness, ¿eh? O sea, tal cual, lleva la dirección. O sea, es que estamos en serio, de verdad, y ¿sabéis qué? Lo más importante de todo esto es que lo importante es que empieces el vídeo diciendo no lo recomiendo, ya está, y luego di todo lo que te da, y luego lo que tú quieras. O sea, yo me monto un canal para enseñarle a la gente cómo metes el coca, LSD, heroína, cómo calentarla con una cucharita, y cómo pinchársela bien, pero la cantidad justa para colocarte, pero no palmarla, y yo pongo al principio del vídeo no lo recomiendo, y luego te explico todo lo demás y quedas como un puto señor, y encima la gente aplaudiendo porque salvas vidas, claro, porque habrá gente que se va a ciclar sin saber qué hace, y tú le estás diciendo cómo hacerlo bien. Joder, ¿en serio? O sea, soy el único, no, le pregunto, soy el único que esto lo ve como absurdo, porque decídmelo, porque entonces ya, de verdad, dejo de hacer esta charla, dejo de decir nada, me callo, me voy a mi casa, me voy a poner a tocar la guitarra, que se me da mejor. Y esto es lo que tenemos. ¿Sabes qué pasa? El que tenga sensibilidad, que cierre los ojos ahora mismo. Pero ¿sabes por qué? Si te ha dado miedo las agujas, no mires, zorrete. Yo pongo esto, porque yo cuando veo un campeón de culturismo, joder, se anda que la ha puesto ahí para taparle la cara y se la ha visto de puta madre, ¿no? En cualquier situación, yo veo esto. Yo me imagino, día sí, día no, meterse un pepinazo de jeringa así en el culo. Eso es lo que yo veo. Pero no. Las 5.000 calorías de cebún. Los secretos. Bueno, ¿sabes qué? Por la mañana, desayunas bien, con no sé cuánto. Por la tarde, pollo hervido, pero hervido tres veces, para quitarle la grasita. Y luego, me estás contando, ¿cuándo se mete el pepinazo de jeringa en el culo? Eso quiero saber. ¿Cuántos miligramos se mete? Pues ¿sabes qué pasa? Que lo paradójico de todo esto, lo aún más paradójico, es que los malos de la película somos los naturales, porque supuestamente, presuntamente, somos mentirosos, porque no metemos y decimos que somos naturales. En el momento que tú dices, hoy en día, que te metes, eres sincero. Y automáticamente, lo que tú digas es la verdad. ¿Así? ¿En serio? Desde que existe el doping, los dopados han mentido, siempre sobre la cantidad de mierda que se meten. Porque todo el mundo, y la demostración es esta, cualquier competidor con el que habláis, escuchad la conversación, todo el mundo ha sido campeón, metiéndose menos que los demás. Esto, esto sí que lo he escuchado alguna vez, en plan de gente que, que supongo que sea una forma de protegerse, ¿no? Como de para que no le resten mérito, o como para, pues bueno, ponerse más mérito él, decir, sí, 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 yo, pero muy poquito, lo justo, yo es que muto, eso sí que lo he escuchado, eso sí que es cierto. ¿Cuántas veces habéis escuchado esa frase? ¿Cómo sabéis lo que se metían los demás? ¿Qué pasa? ¿Que tienen un Google Drive compartido, sabiendo lo que se mete cada uno, y dice, pues ¿sabes qué? Voy a meter un poquito menos que este y le voy a ganar. Está como pez en el agua este hombre con las ponencias estas, se nota que ha hecho un montón, ¿eh? Sí, saco pecho de que he ganado, pero cuida, me metí de menos que los demás. ¿En serio? Y esta pregunta, yo se la hice a Alberto Garrido, no sé si sabéis quién era Alberto Garrido, tenemos una entrevista en el canal, espectacular, tenéis que verla. Y el tío dice, yo le pregunté, y dije, ¿cuánto mienten los culturistas sobre la cantidad de sustancias que se meten? Y dice, mil. Y dice, lo que te diga, por diez. Pero, ejemplo de sinceridad. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de todo esto? Hubo un estudio que decía que a la gente le daba más vergüenza, o se avergonzaba más de reconocer el uso de esteroides que las drogas recreativas, tío. Lo escuché una vez. Es muy complicado, o sea, hablar de estas cosas porque enseguida, yo qué sé, te tachan como de que estás criminalizando, haciendo terrorismo psicológico o faltándole al respeto, pero la realidad es esta, ¿eh? A ver, a ver, a ver. El mes pasado, tres han muerto. Uno de 29, uno de 35 y este de 52 después de no sé cuántos fallo de riñón que llevaba retirado ya no sé cuántos años. No, claro, no mueren de doping. Mueren de infarto, de ictus, de cáncer, obvio, nadie se muere por doping. Es como si yo, yo qué sé, me estrelló con el coche contra un árbol y no me he muerto por conducir contra el árbol, sino que me he muerto por culpa del árbol, ¿sabes? ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo conducía, pero es que el árbol estaba ahí, ¿sabes? O sea, he cogido así, de lo más reciente, o sea, en este último año, uno al mes y claro, muchos dirán, no, ya, pero también otros deportistas pasa lo mismo, o sea, quiero decir, también muere gente normal, también no sé qué, bueno, vale, ok, perfecto, sí, sí, sigamos justificándolo, vamos a ver dónde acabamos, bien, vamos a ver qué pasa con una generación entera de personas que siguen a influencers con miles y miles de seguidores que les están enseñando a meterse, vamos a ver dentro de 10 años qué pasa. Hostia, no sabía que era tan peliagudo este vídeo, eh, uff, es que lo que he dicho al principio que es un tema demasiado complejo porque yo también, a ver, yo no lo tengo claro del todo, o sea, yo por un lado abogo por la transparencia, pero inevitablemente sería un falso si dijera que a veces lo veo un poco comprometedora, ¿no? El tema lo que he explicado antes, ¿no? En plan, la información está bien si lo vas a hacer inevitablemente, pero el problema es crear una atmósfera, un aura de falsa seguridad, ¿no? Y frivolizar y quitarle peso a sustancias que obviamente pues no sabes ni siquiera cómo vas a reaccionar. Entonces, es que es un tema, es que de verdad, incluso me costaría posicionarme 100%, ¿eh? Si ahora os dijeran, claro, pues que por otro lado, tío, la libertad indivisible, es que es muy complejo el tema, tío, muy complejo, porque es que al final, es que al final tendrías que ser como una especie de dictador, un dictador que te cagas, y aparte que con el tema de las drogas hay mucha, mucha hipocresía, pero ya por parte de los estados incluso, porque realmente todos sabemos, por ejemplo, los problemas que hay con el alcohol, tío. El alcohol es una sustancia malísima y aparte que de manera colateral genera, a ver, que no es culpa del alcohol 100%, pero todos sabemos que de manera colateral hay una correlación entre, bueno, más violencia, más acciones porque te desinhibe, más acciones temerarias, más imprudencias al conducir, pies de reflejos, bueno, más problemas en la circulación, y el alcohol, tío, claro, hay muchos impuestos con el alcohol, el alcohol, ¿qué pasa? Claro, entonces a mí eso siempre me jodió un poco, ¿no? La hipocresía un poco de decir, joder, es que el estado parece que siempre vela por nosotros, ¿vale? Prohibiéndonos, ¿no? Siendo como nuestros padres, pero realmente, joder, ¿qué pasa con el alcohol, tío? Es que lo del alcohol yo no lo entiendo, no entiendo ese rasero de decir, venga, no, esto no, chicos, de verdad que es malo para vosotros, estos chicos no, pero el alcohol sí, tío, ya habrá alguno que me diga, joder, ley seca, cabrón, ¿nos quieres quitar el alcohol? Yo no digo que tengan que quitar el alcohol, digo que es un tema complejo, digo que, que no puedes, tío, utilizar como esos raseros, es que es muy extraño todo, y al final lo único que, como señor cualquiera de la calle, lo único que me sale pensar es decir, pues mira, es que, es que si quitas el alcohol a día de hoy, hay tanto negocio detrás, y tantos impuestos, que es que realmente es un hachazo a la economía, es que lo único que puedo pensar, porque no tiene, no sé, no encuentro otro sentido, o que, bueno, que sea parte de nuestra sociedad, en el sentido de que, pues bueno, que si las fiestas, que si tal, como que fue parte de nuestra cultura, ¿no? No sé si tampoco, si tendrá algo que ver eso, tío, pero lo del alcohol, yo no lo entiendo, tío, o sea, realmente, porque el problema del alcohol, es que tú puedes decir, vale, tú educas a la gente, y dices, si bebes, no conduzcas, pero es que el problema es, que tú cuando bebes, llega un momento en el que pierdes esa conciencia, que pierdes esa prudencia, y recurres a, si no tienes, en algunos casos, si no tienes un buen amigo al lado que te diga, dame las llaves, esa persona, ya, bajo los efectos del alcohol, no es ya la misma persona que previamente sabe, que no tiene que conducir bajo los efectos del alcohol, es que es una persona, que está completamente, tío, en un estado, muy diferente, entonces, claro, tú por mucho que digas, no, multas, no sé qué, para que no haya imprudencia, sí, pero tú vete muy borracho de verdad, que no te acuerdes ni siquiera de lo que haces, ¿sabes? Y esa persona tiene acceso al alcohol de manera gratuita, o sea, de manera gratuita, de manera legal, es muy complejo, eh, yo, yo es que soy, y yo de verdad que me tomo algún cubatí a vez en cuando, y lo disfruto, y me gusta la sensación de desinhibirte un poco, tal, pero siempre me gusta controlar, yo soy el primero, que, que, que toma algo de alcohol de vez en cuando, de manera, pues eso, para socialismo, no, para socialismo, no, pero cuando queda y lo demás, pero, pero yo soy muy hater con el alcohol, tío, muy hater, porque estoy casi seguro de que si se eliminase el alcohol de manera contundente, bajarían las muertes en la carretera de una manera, bueno, radical, y el cigarro lo mismo, el cigarro, es que además el tabaco, aparte de ser malo, es una sustancia que de manera colateral, afecta también a la gente de manera pasiva, le meten sustancias adictivas, o sea, tiene una empresa, las empresas, las tabacaleras, tío, unas mafias, tío, le meten sustancias super adictivas para que caigas, o sea, un entramado que dices tú, tío, si el estado tanto nos cuida para algunas cosas, aquí por qué no mete más mano dura, ¿sabes? Tío, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!